Ah, era el tiempo de sentir lo que es la vida junto a ti Lo que me queda por vivir porque a tu lado soy feliz ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Dame, dame, dame! ¡Morena bella! Ya había una vida que era atrás, las mil historias que borrar Supe que tú eras esa flor que iba a llenar mi corazón ¡Ru! ¡Ru! ¡Morena bella! ¡Déjate de querer! ¡Morena linda! ¡Puera solo para mí! ¡Morena hermosa! ¡Contigo yo soy feliz! ¡Morena lisa mía! ¡Ay! ¡Mira, déjate de querer! ¡Ay! ¡Mi morena bella! ¡Toma! ¡Toma! ¡Morena bella! ¡Déjate de querer! ¡Morena linda! ¡Fuera solo para mí! ¡Morena hermosa! ¡Déjate de querer! ¡Que te haga feliz! ¡Felicita mía! ¡Ay! ¡Mira, déjate de querer! ¡Ay! ¡Morena bella! ¡Dame, dame, dame!